Nos encontramos en la comunidad de Terrazas de Sabana Larga, donde la comunidad nos manifiesta de que no hay el derecho a la identidad en esta población. Le pedimos, le solicitamos al Chayme de que traiga una jornada para cedular a todas estas personas, ya que es un derecho y es pensado para todos los venezolanos.